Muy buenas, estamos en un gameplay, si, como podéis ver, es la demo de Resident Evil 7, el juego que anunciaron en el E3 que iba a ser compatible con las gafas estas nuevas de VR de Playstation, que salen en octubre por 400 napos, casi nada, y bueno, empezando el juego, a ver de qué va todo esto, esto no sé si será en plan intro, esto me parece que lo vi en el vídeo que pusieron en el E3. No lo sé, yo al principio creía que iba a ser un pt, algo así raro y tal, yo la verdad me quedé sorprendido cuando vi que era así el Resident Evil 7. No, no, esto no soy yo jugando ni nada, parece ser una intro. O sea, que bueno, vamos a verla, a ver qué tal está. Lo reconozco, tu cabeza, actively corta. ¡Oh! ¡Aaú! ¡Aaú! ¡Hala, que lo cortas, tío! ¡Ten cuidado, hombre! Ok, si me dejas ya sin manos, ¿cómo no vas a poder cortar? Bueno, era una demo, sí, era una demo de presentación, por lo que estamos viendo. En fin, yo por lo poco que vi, parecía que veía bastante de... ¿No existen datos guardados? Sí, vamos a crear una de datos guardados. ¿Textos en español, voces en inglés, subtítulos? Sí, venga, siguiente. Ajusta el brillo hasta que las imágenes pertinentes sean visibles. Yo según tengo la tele, lo tengo que poner al máximo. Y empieza Resident Evil 7. Por lo que tengo entendido, el juego empieza justo después de lo que sería el Resident Evil 6, ¿no? Vale, aquí falta un fusible. El de las escaleras, peligro. Entonces ya tenemos que empezar a buscar cosas. ¿Qué es esto? No se puede acercar, no hay zoom de... Vale, esto es para agachar, para correr. Vamos a ver... Vale, vamos a cerrar. Esto debe ser el inventario, ¿no? Un inventario bastante escaso, por lo que parece. Y no, bebe bastante, diría yo, del PT. La lioparda un poco ahí el... El Kojima. A ver, ¿se me puede ver la cara? Venga ya, tío, ¿en serio? ¡Ah, qué capullos! Vamos a investigar. A ver... Yo la verdad, tengo los primeros Resident Evil y yo soy de... De están bien los Resident Evil hasta el Resident Evil 4. O sea, del 4 en adelante... Mi sombra. Del Resident Evil 4 en adelante ya no me... Eh, dedo falso. ¿What? Vale. ¿Qué más hay? Nada más. Inventario. Eh... Parte de la mano de un maniquí hecha de plástico. Vale. Y ahora puedo observar, usar y descartar. Vale, ¿lo tengo en el acceso rápido? No. O sea, eh... Eh... Exterminar, usar... Bah, da igual. Eh... Vamos a seguir... A ver, vamos a ver si... Debe ser una casa abandonada, si no... Mira, esto, esto que veis aquí... Eh... Estos son los botellones de toda la chavalería... Que... Que ahora se va de botellón, ¿no? Que se dedican a ir a casas viejas... Pues eso, ¿no? A... A andar... Enguarrando las casas y... Mira, joder. Impresionante. Aquí hay una cabeza. Hostias, qué puto asco. Joder. Cierra la, cierra la. Qué puto asco, tío. En serio, eh. Microondas, no quiero ni... Ni ver cómo está. ¿Qué cojones es eso? No lo sé. Lo sé. ¿Dónde están? Yo lo que quiero saber... Ah... ¡Dios! Cucarachas. Como las odio, las cucarachas. Es que las odio. No, no... No puedo verlas delante. Hay una cerradura pequeña. Vale. Necesito un fusil y una llave por ahora. Nada, por aquí no hay nada. Está todo bastante tranquilo para ser un Resident Evil, eh. Ya que vamos a continuar... Está cerrado con una cadena. Vale. Oye, pues... Para ser una casa vieja... No es bien grande, eh. ¡Hostia puta pedrín! ¿What the fuck? ¿Cómo cojones? No, no, el corta cadenas me lo llevo, por supuesto. ¿Eh? ¿What? Pero, eh... ¿Cómo pueden tener aquí...? Eh... Que esto es un trozo vaca, tío. ¿Cómo tienen aquí esto? ¡Venga, hombre! Necesito esa una llave para salir. Bueno, pues nada, vamos... A cortar la cadena del armario. Vamos a correr un poco. Entonces, eh... Ahora... Claro, cojo esto. Vídeo de la casa abandonada. ¿Qué más? No hay hierbas verdes, tío. Y por algo se caracterizan los Resident Evil, pero todos, eh. Por las hierbas verdes. Te curaban la salud. Bueno, pues como se iba diciendo, ¿no? Yo soy más de... Espera, porque me pareció ver un... Una tele y un vídeo aquí en la sala en la que empezábamos. Joder, es que me asusto... Me asusto de mi propia sombra, te lo juro. ¿Qué era aquí? Hostia, si esto es tan más oscuro de lo que estaba antes. Bueno, para los que no lo sepan, esto es un reproductor VHS. Muchos, pues me imagino que no habrían nacido por aquel entonces. Esto es lo que precedió al DVD, ¿no? Se utilizaban esas cintas como la que encontré, ¿no? Esta. Eran analógicas, ¿no? No eran digitales ni nada por el estilo. Yo, de hecho, todavía tengo un vídeo Sony. Que lo tengo ahí guardadito con mis películas en VHS. Que de vez en cuando, pues, ver películas así... Hasta me gusta, ¿eh? Aunque parezca mentira. Y esto es lo que se veía al principio. Gans y Javis, de casa abandonada. ¿Dónde encontraste a este hombre? Dame un descanso, Pete. Hey, solo trabajo con profesionales. Hablando de que, asegúrate de que el sonido esté correcto esta vez. No quiero escuchar en el ruido. Eso fue dos f*** años hace. No hago ADR. Este nuevo hombre, no lo siento. ¿De nuevo? Solo no seas sorprendido si tenemos que hacer un cambio. ¿Qué plan? Vamos a caminar por el interior primero, y luego grabamos la intro. Como siempre lo hacemos. Solo intenta decir el nombre de la show esta vez, ¿ok? No hay problema. Hoy en las gaitas de cintas. Otra de maldita f***. ¿Estás feliz? Eh, ecstático. ¿Estamos encerrando? Bien, vamos. ¡Suscríbete! ¡Está cerrado! Después de ti. ¿Entonces, por qué estamos en la caja esta vez? ¿Tienes alguna preparación? ¿Qué es la preparación? La casa maldita, sonido esposo... ¡Uuuh! ¿Está asombrado? Parece como lo de los cazafantasmas, estos que hay... No tienen... Me mola cómo desenfoca la cámara y demás. ¿Qué es la historia, Andre? Abandonada la farmhouse, perdida la familia, un lugar maldito, lo normal. ¿Cuánto tiempo ha dicho que este lugar ha sido abandonado? Tres años. Ah, mierda. Sabes que debería tener mis brazos buenos. Oh, mierda. Feliz que tuviera mis disparos. Aunque... esto haría un gran desplazamiento. André, ¿qué piensas? André? André! André! Clancy, ¿viste donde André fue? ¿Dónde está? ¡Increíble! Esta es la última vez que trabajo con ese hombre. Quiero decir, los producers, ellos vienen y van. Pero un buen cameraman como tú, Clancy... Estás conmigo. ¿Qué diablos fue eso? ¿Lo escuchaste? ¡André! ¿Dónde está él? André, ¿dónde estás, hombre? André, oye, la cinta... ...de vídeo está durando bastante, eh? Y esto es una chimenea. ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Tienes que me jodiendo. ¿Verdad? Nuevo negocio. Nos encontramos a André y vamos. Quiero decir, mierda este programa. Escondidilla del... Venga, baja tú primero, valiente. Ay, amigo. Es que lo sabía que iba a terminar bajando ahí primero. ¿Qué ves? ¿Qué es? ¡Puede! 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 ¡Oh! ¡Aaah! ¡Dios! Eso sonó mal. Yo. ¡Eso! ¿Qué es esto? Eh... Voy a estrellarte contra las piedras. Por aquí detrás, ¿qué es esto de aquí detrás? Parece un dibujo de algo. O una mancha rara. Vale, no la puedo coger. Vale. Entonces, aquí... Vale. Vale, pero creo que no voy a poder. Ah, pues sí. Pues antes de bajar ahí, yo lo que quiero es subir, porque había un interruptor de la luz y quiero ver qué funciona. Y quiero ver qué hay detrás. Parece como si la estuviera así intentando abrir desde el otro lado a la vez. Bueno, pues vamos. Libros, nada. Pues sí, ¿no? Estos parecen los típicos capullinos de estos programas de cazafantasmas nuevos que hay, que van poniendo después... Bueno, un cuarto milenio. ¿Qué narices? Escaleras. Que es el fusible que me falta, el de las escaleras. Me imagino que estará bajando a esa especie de sótano chungo. Pero vamos a mirar por aquí antes. A ver qué hay. Joder, qué susto. Me acaba de dar el puñetero maniquí. Joder, antes no estaba ahí, ¿eh? Esta maniquí antes no estaba aquí. Venga. Pírate. Cojonas. Es que anda huevos, hombre. Venga, pegar sustos ahí tan alegremente. Bueno, pues... Continuamos. Continuamos con la inspección de la casa. Esto antes no parpadeaba, ahora parpadea. Me estoy poniendo tenso. No me está gustando nada. Pero bueno. No sé. Estoy acostumbrado a otro tipo de Resident Evil, la verdad. Y esto lo veo más, pues, como el PT o como mucho... ¿Llave de la puerta trasera? ¿Dónde? ¿Dónde está la llave de la puerta trasera? Vale. Pues me voy a la puerta trasera. Estoy cagando leches. ¡Ah! Joder. Bienvenido a la familia, hijo. ¡Adiós! Joder, qué susto me pego, cojonas. ¡Adiós! Entonces, este es el presentador de televisión. Venido a menos. Tenemos que salir de aquí. Vale. Por ahora lo he entendido. ¡Hostias, hostias! ¡Adiós! ¡Adiós! Venga ya, este que está ahí, ha estado en plan... A mí esto no me hizo ni... no me asustó ni nada. Vale. La familia te espera a principios de 2017. Programa para embajadores de Resident Evil. Vale. Ya está la demo, entonces. ¿Es todo esto? Bueno, pues ahora quiero ver lo que había debajo, ¿no? Ya sé que encontré la llave y tal. Sí. Ahora empieza otra vez todo. Vale. Pero ahora quiero ver qué hay ahí... No me deja tirar de esto hasta que no vea algo así. Quiero ver qué hay aquí. Porque claro, cogí la llave y muy rápido... Y... No hay escalera. Vale. O sea que no, entonces ya está la demo. ¡Ja! Bueno, pues... Fue corta, ¿no? Yo creí que iba a ser otra cosa... Pero fue corta. Bueno, tampoco aparece la llave ahora. A lo mejor es que tengo que volver a hacérmelo todo otra vez. Eh... No tengo ni idea. No tengo ni... Eh, no, espera. Esto no lo había visto. Voy a estrellarlos contra las piedras. Y ahora está limpio. Vale. Entonces, eh... Esto me faltó por verlo antes. No sé si será... Ya en estilo... PT. Eh... PT tenías que hacer varias veces la casa, ¿no? Tenías que... Eh... Tenías que ir haciéndolo una y otra vez, y una y otra vez. Entonces, eh... Por eso digo que... Eh... No. La puerta sigue sin poderse abrir. Eh... Aquí... Sigue sin haber nada. Vale. Bueno, pues parece que eso es todo. Eh... En cuanto a la demo, ¿no? Las bolsas de basura... El cuadro. El cuadro es lo que quería mirar. También. Este. Que me he fijado antes, pero nada, ni nada. Está la nevera. Está el microondas. Eh... Sí, con el bichejo ese ahí. La nevera que está hecha ya... Está ahí a la mierda. Eh... Ahí cayó un... Tarro de mermelada, parece. Bebe muchísimo de... De... Lo nuevo en plan PT y tal, ¿no? Y no sé... Estará bien, me supongo, ¿no? Yo estoy acostumbrado a otro tipo de Resident Evil. Eh... Bastante más... Eh... Distinto a este. ¿No? O sea que... No sé cómo estará realmente... Yo sé... Espero realmente que esté bien, ¿no? La demo sí, me gusta, ¿no? No veo que sea tampoco... Así... Mucho en plan PT... Eh... Tan chungo y tal, ¿no? Porque el PT te metía unos sustos... Eh... Acojonantes. Eh... Y... Bueno, de hecho todavía lo tengo, el PT. Y... Y nunca lo llegué a completar, ¿no? Nunca llegué a... Eh... A hacerlo del todo. O sea que... Bueno, si os animáis un día... Que me lo dejáis en los comentarios y hago... 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 Gameplay de PT... Y así veis como me asusto... Como... Como lloro como una marica... Y... Y... Y como grito como... Eh... Como una mujer, como una alenaza. ¿Veis? Vuelve a estar ahí otra vez el maniquí. Ya, esta vez vamos a dejar ahí el maniquí. Pero es que no hay nada más para... Bueno, se me había olvidado... El dedo falso, espérate. El dedo falso... Hay aquí un maniquí. Pero claro, estos maniquís no tienen brazos. O sea que no puede ser de... ¿Y qué pasa si utilizo el dedo falso? Eh... ¿Tiene algo por ahí? No. Eh... El dedo falso... Eh... ¿Cómo era? Eh... Interactuar o... Usar... Nada, nada, nada. Venga, va, va. Mira. Pues lo que os decía, ¿no? Si queréis... Oírme... Llorar... Gritar y de todo... Me lo decís... Y... Y hago un gameplay del PT. Tranquilamente. Me ponéis ahí un comentario... Y yo sin ningún problema, pues... Lo hago para vosotros. Bueno, pues entonces ahora queda otra vez lo del... Vídeo. Espérate, porque me parece que he venido algo por aquí. Nada y nada. Vamos a ver si ya me deja... Me da la opción de la llave aquí. No. Bueno, pues hay que ver... Que vuelvo. Pasos. Me imagino que tengo que salir de la casa sin que me... Me encuentre el tío. O sea que... A ver, a ver. A ver si sale bien. Esto no lo puedo saltar. Una pena. Super VHS. O sea, tiene... No. Estaba el Super VHS. Estaba el VHS. Y demás. No, no. ¡Boo! Bien. Dime un brazo, Peter. Pues, eh... Mientras están llegando a la casa... No, voy a aprovechar. Voy a mirar por aquí por el exterior a ver qué hay. ¿No? A lo mejor me da alguna pista... No sé qué puedo hacer después. Porque la cosa es salir de la casa. ¿De nuevo? No se están trolleando. Soy mucho de ser trolleado. Porro todos. O sea que... O sea que... O sea... Justo como siempre lo hacemos. Justo... Tente decir el nombre de la show esta vez, ¿ok? No hay problema. Hoy en la noche, en los Gators. Otro trabajo de mierda, hombre. ¿Habido? ¿Qué es eso? Eh... Vale. Estaba a ver si podía coger... Algo por aquí... Para arramblar con ello y entrar en la casa con ello. Y luego tenerlo disponible en el... En el inventario. No sé. O sea, cosas más raras he visto. ¿Quién sabe? ¿Estamos grabando? Sí, estamos grabando. Vamos. ¡Suscríbete al camino! Pero esta vez no le voy a quitar la vista al que muere. Después de ti. Después de ti. Bien, chico. Entonces... ¿Por qué estamos en la caja esta vez? ¿Pero no está la carne? En esta ocasión. ¿Qué es la prep? La casa de mierda, la lluvia, la lluvia, la lluvia... Uuuh, ¿está hauntado? Interesante. Y si... Ahora que lo pienso... Y si cojo el fusible ahora... Luego a lo mejor lo tengo disponible. Nada. Porque esto es algo que pasó antes del momento ese en el que estoy. Bueno, vamos a comprobar, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha dicho que este lugar ha sido abandonado? Tres años. Vamos a volver a mirar aquí. Vamos a volver a mirar aquí. ¡Oh, mierda! Feliz de que tuviera mis disparos. ¡Ahora! Esto va a hacer un gran retroceso. Andre, ¿qué piensas? ¿Andre? ¡Andre! 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 La última vez que he trabajado con ese chico. Vale, tío, que ya lo saben. Yo digo, ¿producers? ¡They vienen y van! Pero, ¿un buen cameraman como tú, Clancy? ¡Puedes seguir conmigo! ¡Venga, va, 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 va! A ver si falta el suelo fusible también. No sé, lo puedo coger. ¿Qué diablos era eso? ¿Te escuchas? ¡Venga, hombre, tira! Ah, no, que la tienes que abrir en el suelo. No, si, bebe demasiado de PT y es una pena. ¡Andre! ¿Dónde está el suelo? Es una mezcla rara, ¿no? Entre PT y Rick. ¡Andre, ¿dónde estás, hombre? Los fusibles. O si puedo oler lo que faltaba ahí, nada. Planta, etcétera. ¿Qué diablos? Venga, abre ahí. Eh, vamos para allá. Tienes que estar maldita conmigo. Vale, nuevo negocio. Nos encontramos a André y vamos. Quiero decir, maldita este show. Vamos, vamos, vamos. Que no creo yo que la demo sea nada más que... Que ese poco de tiempo. Tiene que haber... Un poquillo aquí. No, no... No lo entiendo. Vale, ahí está este. No me deje ir más para allá. Ya... Vale, pues entonces vamos a ver... Ahora, ¿no? Ya estamos donde lo habíamos dejado. Y vamos a ver si ahora podemos... Podemos, en vez de coger la llave, si podemos bajar para abajo. Eso es lo que me falta por ver. O sea que vamos... Eh... Sí, voy a estrellarte contra las piedras. Era el mismo mensaje que había antes. Eh... No hay nada diferente, ¿no? No quiero abrir esa puerta porque no quiero ver al... Al tiparraco aquel. Vamos a ver el cuadro este. Vamos a ir a una parejita. Vale. Vale. Bueno, pues entonces... Claro, ahora aquí aparecía la llave. Pero yo no quiero la llave. Yo quiero... Bajar para abajo. Mmm... Vale. Y si utilizo la llave como fusil... Oye, es... Vale, ahora ya está abierto. Puerta. Cosa que antes no estaba. Eh... No creo que se me esté pasando nada. Eh... Falta un fusible. Vale. Lo sé. Eh... Vamos a usar esto, nada. Eh... Dedo falso. Eh... Usar. No me deja usar. Vale. La llave, a ver si sigue haciendo contacto. Eh... Entonces... Eh... Claro, yo ahora lo que quería era quitar el fusible de uno de esos fusibles... Y ver si lo podía poner en lo de las escaleras. Eh... No me aparece esta vez el tío. Esto sigue sin poder abrirlo. No me apareció el tío esta vez. No sé si se habéis fijado. Que no me apareció. Recuerdo que la vez anterior se veía de sobra. Y es que... ¿Qué me queda por aquí? Eh... Vale, esto lo había cerrado, creo. Bueno, pues vamos a subir por aquí. Ahora desapareció el maniquí. Bueno, pues yo no veo nada más por aquí. Aquí no cambia nada. No sé para qué será esto. No sé para qué será esto. No sé. No entiendo nada Que no quiero ir para la otra zona realmente Y por aquí ya no me queda nada más Vale Y aquí no puedo usar la llave Bueno, pues parece que voy a volver a morir Y no me da opción hacer nada más No veo nada más Bueno, sí, seguramente habrá algo Vale Seguramente haya algo más En plan retorcido Porque siempre en estos juegos Siempre hay que pensar a la inversa Si piensas que lo más lógico Me acuerdo en el Silent Hill Que si lo más Estaba viendo brillar algo ahí Ay, amigo, mira Mira, se lo había abierto Hay una cerradura pequeña ¿Y si utilizo la llave aquí? No me deja usar la llave aquí Si utilizo no sé el dedo No me deja usar la llave tampoco Vale Hay puzles, hay puzles Eso Se ve, ¿no? Espera, un dedo de plástico No me va a dar tiempo Me va a matar antes Eh, me acuerdo que había caído de aquí Un muñeco El cual ya no está Casi es en la mar No puedo hacer nada No puedo saltar No puedo Vale Ahora me falta el muñeco Que había aquí Vaya, por Dios Bueno, pues nada Si utilizo eso Se termina esto Vamos a mirar No, no Tiene que haber más cosas No puede ser Que simplemente sea eso y ya está Bueno, pues parece ser que sí Que es eso y ya está No Pero yo no veo que haya nada más por aquí Así Eh, eh, no Los dos cajones Estos Eh, en este no hay nada Ahí no hay nada Voy a utilizar la llave y me va a matar Con lo cual Va a ser una pequeña putadilla Voy a mirar aquí Y no nos queda nada Aquí sí, miramos y no había nada Entonces Esa llave de Ese dedo Eh, tiene que ser para el muñequito Aquel que habíamos visto Pero claro Ahora ya no me aparece O sea que la cagué Una pena, una pena Bueno, pues nada Vamos a utilizar la llave Vamos Utilizamos el dedo Aquí no puedo Eh, vale Que no sé dónde podría utilizar Pues nada Vamos No puedo utilizar Tampoco Y ahora ya aquí Se termina O no O no se termina Pues sí Bueno, pues nada Eh, lo vamos a dejar por aquí La verdad que Tiene buena pinta, ¿no? La La demo Eh, ya os digo Es bastante el estilo de PTI Y hay que esperar Hay que esperar a ver Me pondré a jugar Fuera de De cámara A ver que Que pasaba con esa llave, ¿no? Y si veo que siguen Entonces pues Volveré a grabar otro gameplay Y Y así vemos todos Como continúa la cosa En fin Espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis Darle a like Suscribiros Etcétera, etcétera, etcétera Podéis dejarme Mensajitos Eh Comentarios Y demás Con lo cual Nada Espero que os haya gustado Y si es así Eh Un abrazo para todos Y pasar bien Chao, chao Un abrazo para todos Un abrazo para todos Un abrazo para todos Un abrazo para todos Un abrazo para todos